Y qué mejor que cerrar esta jornada donde hubo muchas presentaciones sobre innovación, sobre tecnología con un poco de espectáculo musical, de baile, movernos un poco, pero baile que va a ser generado gracias a la música de los robots. Vamos a recibir con un fuerte aplauso a Tatita Márquez que va a realizar la presentación en esta jornada en el Campus Party. Los recibimos con un fuerte aplauso y así finalizamos las presentaciones. Bienvenido. Hola, hola. Ahí va. Buenas noches, ¿cómo andan? Un honor, un placer para mí estar aquí. Me voy a presentar y voy a presentar a Robotic Drums. Mi nombre es Daniel Tatita Márquez, Tatita me dicen. Soy uruguayo, embajador marca país, soy músico. Como músico he desarrollado un montón de productos, llamémosle así por el contexto, para poder trabajar de la música. Y he trabajado en varios tipos de shows. Siempre me gustó trabajar con tecnología y siempre me gustó buscar la innovación en lo que estaba haciendo. Entonces, por allá por el 2005, cuando apareció por primera vez en Uruguay, una máquina que permitía grabarse a uno mismo, que se llama Loop Station. Quizá alguno la conoce, levante la mano quien conoce la Loop Station. Bueno, son pocos. Como son pocos, más o menos explico. Es un pedal que lo pisas, lo accionás y podés grabar lo que previamente ejecutaste. Supongamos que hago esto y al apretar el pedal lo graba y va a quedar sonando después de que lo grabé. Bueno, con ese pedal que hoy en día es muy conocido, empecé a hacer música. En ese momento en Uruguay no había nadie haciéndolo y empecé a trabajar bastante. Me empezaron a llamar de boliches y tocaba previo a los DJs. Entonces, era como un atractivo en el momento. Estaba buenísimo, para mí estaba muy bueno y estaba trabajando mucho. En un momento empecé a sentir la sensación de que el DJ cuando tocaba, después de unos años de estar haciendo este show, era con muchísimo mejor sonido que lo que yo podía ofrecer, porque yo estaba grabando en vivo como si fuera ahora con este micrófono. Y obviamente los DJs en aquel momento venían con su CD, con toda la música súper producida y saliendo por las cajas con tremendo power. Entonces, yo quedaba como re chiquito al lado de lo que ellos tocaban. Que, como hacía un espectáculo distinto, no pasaba nada. Pero a mis efectos personales, sí, como músico. Entonces, descarté la Loop Station y descarté todos los pedales que estaba usando. Me compré una computadora y dije, bueno, voy a empezar a producir música con la computadora. Fue empezar de nuevo, para mí, porque todavía no había hecho esa transición. Estaba solamente con cosas análogas, digamos, entre comillas. Entonces, pasé a la computadora y empecé a producir música con la computadora, por lo cual mejoré en mi calidad de sonido muchísimo. Ya sonaba como los DJs, porque producía la música con productores. Además de que yo hacía lo que tenía que hacer, tenía gente que sabía mucho de producción. Y bueno, entonces la música ya sonaba a ese nivel. Y yo tocaba con banda o sin banda sobre eso que salía de la computadora. Digámoslo más criollo, sobre pistas que estaban previamente producidas por mí, pero que no dejaban de ser que disparaba en la computadora y después tocaba. Eso, al principio, para mí era alucinante, porque nuevamente, eso fue tipo 2007, 2008, no sé por ahí. Y ya también no se hacía tanto. Habían DJs que tocaban con músicos, pero no era el mismo percusionista, sobre todo que estuviera produciendo la música y tocándola en el momento y la misma música que él había producido. También lo hice durante un tiempo. Empecé a salir de giras. Empecé a hacer giras con banda, sin banda, representando a Uruguay. Y en un momento tuve como esa cosa de tipo, necesito que haya algo que me acompañe. No puedo estar con la computadora poniendo play y yo tocando. Por más que trate de tocar lo mejor posible para abarcar ese espacio, necesito que haya algo. Entonces pensé, robots. Dije, ta, robots, es la solución. En 2007 busqué ingenieros en Uruguay y no soy de ese rubro y hablé con algunos y en ese momento me decían, no, 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 no me embarco en ese proyecto, no me interesa y no sé si lo puedo hacer y qué sé yo. Listo, estaba medio como que quedó en stand-by. Pero uno de esos ingenieros, 2015, me dice, ahora sí lo puedo hacer. Estuve de viaje, conocí esa tecnología, sé cómo hacerlo. Listo, vamos, le dije. Ahí en eso dije, bueno, voy a ver y buscar otros presupuestos. Y al final terminé haciéndolo con Sinergia Tech, un grupo de ingenieros. Me dijeron, lo podemos hacer, danos un año para probar mil cosas hasta que logremos lo que vos querés hacer. Bueno, básicamente es lo que están viendo. Son unos brazos que percuten sobre cualquier superficie. En este caso son instrumentos de percusión, pero puede ser sobre un vaso, una botella, una mesa, lo que se les ocurra que puedan hacer que percuta, los robots lo hacen. Entonces, lo difícil de todo esto era que lo hiciera correctamente para que como músico pudiera trabajar con ellos. Y bueno, eso fue lo que más le llevó trabajo. Y después, todo un trabajo del diseño industrial que también fue mucho. En el 2016, a fines, me lo entregan al robot, el primer prototipo y salí de gira en el 2017. Esa gira fue casi todo el año. Recorrí todo el mundo con los robots. En el primer destino, que fue México, se me desarmaron todos. Me quería matar porque me faltaban como 10 meses de gira muchos países y ya estaba vendido el producto. En todos lados me estaban esperando con el robot y yo en el horno. Pero bueno, agarra el corazón al uruguayo, atándolo con alambre y pegándolo con cinta y poniéndole unos tornillitos donde iban. Lo logramos armar. Segundo destino, Estados Unidos. Bueno, ahí más o menos anduvo. Y así seguimos toda la gira. Y sobrevivimos a esa tormenta. Volvimos a Uruguay en 2018. Entonces agarré al diseñador industrial y le digo, vamos a mejorar esto porque este material no me sirve. Tiene que ser algo más contundente. Entonces vamos a probar con impresión 3D. Genial. Impresión 3D, mucho más robusto, mucho mejor. Ya unos brazos que decías, bueno, está, esto aguanta camiones. También salimos de gira 2018. Una gira muy extensa que abarcó incluso el Mundial de Rusia donde fui a representar a Uruguay. Y en esa gira pasé por China por segunda vez. En China di una charla en la New York University. Entonces, en esa charla, cuando terminé de mostrar los robots y qué sé yo, vienen y me dicen, vení, vení. ¿No te interesa sacar este producto al mercado y venderlo? Nunca había pensado eso. Para mí era un producto, o sea, para mí eran mis robots que tocaban conmigo. Y listo, ya está, gracias, viste. Estos chinos estaban en otro planeta ya pensando todo lo que se puede monetizar rápidamente. Entonces, me dijeron, mirá, tenemos otros productos similares para niños, cosas así. Me mostraron mil ideas y yo piraba, viste. Me quedé cuatro meses en China. El principio, el WeChat era en inglés, todo muy amigable, muy en contacto conmigo, con lo que estaba haciendo. De a poco se empezó a trasladar al chino y el inglés ya no aparecía más y en un momento era todo en chino. Y yo estaba out. No entendía nada de lo que estaba pasando con el proyecto, pero iba avanzando a camiones de velocidad, a velocidad china. Abortemos, le dije, abortemos. Se terminó acá el proyecto, me voy para Uruguay. Y los dejé así, quedaron como tipo, ¿qué pasó? Bueno, chau. Me vine para Uruguay y lo primero que hice fue reunirme con Nicolás Jodal, el CEO de GeneXus. Nicolás, mirá, tengo este producto. Me pasó esto con los chinos. Me dice, Tatita, me encanta. Vamos a juntarnos con Silvia Chevi, que es la directora de Tales Lab, que es la incubadora que tiene GeneXus. Entonces me dijeron, bueno, está bárbaro, el proyecto está buenísimo, pero vas a tener que incubar un tiempo acá. Vas a tener que aprender lo que es ser un emprendedor, que lo sigo aprendiendo, obviamente. Me llevó como dos años de aprendizaje de otro ámbito totalmente diferente al mío. Salirme de la zona de confort, pero así. Tipo, bueno, yo todo lo que estudié en la universidad y todo, ahora es otro plan. Empezamos de nuevo. Me copé, lo hice, fue como un desafío, pero lo encaminé. Ganamos el capital semilla de Ani. Ganamos industrias creativas de Ani. Y llegamos hasta acá el día de hoy, en el cual hace nada más que dos o tres semanas, con este nuevo prototipo que incluye palos de batería, impresión 3D, una caja electrónica que está aquí, que es a donde se conecta todo, que es la caja de Robotic Trams, que fue lo más lindo y el orgullo que tenemos de tener nuestra propia parte electrónica. Y todo eso nos llevó a que empecemos a vender. Ya se está vendiendo en universidades en Estados Unidos. Ya se está usando para la educación, que es una de las formas en las cuales se usa este robot. Y se lo explico rápidamente. Supongamos que estoy en Uruguay y tengo un alumno que vive en Tokio. Entonces, le digo, vamos al Zoom, nos ponemos en un horario juntos y él me ve en la pantalla del Zoom. Y bueno, le puedo dar una clase convencional como cualquier ser humano le da o una charla a otro del otro lado del mundo. Pero teniendo los robots, la posibilidad es que yo le envío un archivo muy simple, MIDI, con lo que estoy queriéndole enseñar. Y él, ese japonés, en su casa, está haciendo que los robots percutan en el momento. Es como que yo le diga, ok, escuchame, mirá, yo quiero que toques esto ahora. Vamos. Y entonces le da play y en Japón se escucha eso en su casa. Que fue lo que yo primero le mostré con unos palitos acá y me escuchaba más o menos y con delay y qué sé yo. Pero en su casa lo ve en el robot perfectamente. Esa es una de las utilidades. La otra es esto que voy a hacer ahora, que es una performance, un show. Puede servir para un músico. También sirve para la creatividad. Sirve para que los niños aprendan robótica, pensamiento computacional, inteligencia artificial, gamification. Podemos poner en la pantalla lo que está tocando el robot y con un pad hacer lo mismo que el robot tocar. Y un puntaje me va diciendo si estuve bien o estuve mal. Entonces estoy aprendiendo un montón de cosas. Además, y quizás lo más importante, estoy aprendiendo cultura. Porque todo eso está vinculado a profesores de todo el mundo que están ingresando contenido desde sus propias culturas. Por ejemplo, Argentina con el bombo legüero, mostrándolo distintos patrones para que sean ejecutados en el robot. Y una persona X de cualquier parte del planeta lo tiene en su casa con su bombo, que capaz que no es legüero, tocando esos patrones. Bueno, ¿entendieron más o menos de qué se trata? Bien. Entonces los voy a dejar con Robotic Drums para que los puedan conocer. Robotic Drums Hola, hola, gracias. En realidad es el aplauso para ellos, obviamente, ¿no? Y acá ya estamos viendo lo que a todo el mundo le tiene miedo. Esta inteligencia que está sucediéndose sola. No va a susplantar a nadie. Es una herramienta nueva para que trabajemos junto a ella. Les dejo una breve descripción cortita. Robotic Drums are a type of music. This is a musical instrument that uses robots to play drums. These systems are typically composed of a drum set or electronic drum pads, sensors that detect the drum strikes, and a robotic arm or arms that hit the drums. Robotic Drums can be used in a variety of applications, such as live performances, studio recordings, and music education. They offer several advantages over traditional drummers, including greater precision and consistency in rhythm, the ability to play complex patterns, and the ability to operate for extended periods without rest. Oh, qué va. Ahora sí, vamos a tocar un poquito con el robot. Vamos a interactuar un poco. Y ahí vamos con esta música. Vamos a tocar el baterART. 先o tayo. Vamos a tocar el sitter. Police cable. Vamos a tocar el terreno. Vamos a tocar el té. Vamos a tocar el gringo, Vamos a tocar el papel. Vamos a tocar el b modules, Vamos a tocar el sbahce. Ahora sí, vamos a tocar el dansk. Aquí vamos a tocar elาม, porque añaterarte Behind the Sir DeR находится. SMG de Nantes de Not 94TH está. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Un aplauso grande para los dos. Gracias. 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 ¿Qué les pareció? Gracias. 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 Y este, un, 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 Efectivamente lento. Tampoco lo vamos a poner tan fácil para ustedes. Y ahí vamos. Vamos a escuchar, a ver. Tres. Cuá. Dos. Ahora ustedes. Cuá. Escuchamos al robot. Escuchamos al robot. Ahora ustedes. Va el robot ahora. Un. Va el robot solo. Y ahora ustedes. Bien. Los pueden mirar acá también. Al robot. Ustedes. Robot de vuelta. Robot. Robot. De vuelta. Muy bien. Robot. Ahora. Bien. Perfecto. Ahí. Me equivoqué yo. Ahora. Excelente. Robot. Está. Excelente. Son los tra. Perfecto. Un aplauso para ustedes. ¿Quieren hacer un desafío y hacerlo un poquito más rápido? ¿Sí? ¿Más rápido? Está. Vamos. Estábamos a 80. ¿Qué les parece? 120. Dale. Vamos. Me encanta. Vamos con 120. Esta interacción. Humanos-robot. Ahora. Ahora. La tienen clarísima. Vamos. Un poquito más rápido. Andas volando. ¿Quieren probar tipo? Acá estamos desafiando al japonés que nos está mirando. Vamos a desafiarlo con un 150. A ver cómo estamos. Cómo estamos en Uruguay. Para seguir el ritmo. Excelente. Excelente. Me encanta la señora ahí. Excelente. 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 Andan volando. Bueno. Muy bien. Un aplauso para ustedes. Me voy con la última música. Es para bailar. Levántense. Bailen. Es ahora. Es el momento. Vamos a despedirnos de este primer día de campus. Muchas gracias. A ustedes, Lucre, Fede, a José, a Víctor, al equipo de sonido de Congress. Gracias a todos ustedes por estarme escuchando. A Eugenia que anda por ahí. Que es mi esposa y la mejor aliada para todo lo que hago. Vamos arriba. Nos vemos, si Dios quiere, muy pronto. Vamos ahí. Salimos con esta música. Gracias. Gracias. Mi nombre es Daniel Tatita Márquez. Me pueden seguir en Instagram. Daniel Tatita Márquez. Por ahí. Ahí está. Y el proyecto es Robotic Drums. También lo pueden seguir en Instagram. Y también en su página web, roboticdrums.com. Están a la venta los robots. El precio es una ganga. Y pueden hacer todo lo que ustedes se imaginen. Y mucho, mucho más. Porque ustedes, aparte, están en esto de la tecnología. Seguro van a saber hacer mucho más cosas de las que a mí se me ocurren. Y ahí vamos. Vamos, la clave ahí. Cha, cha. Ahí, sí. A levantarse, a bailar. Sale, sale, sale el baile. Vamos, vamos. Vamos. Me encantó. Se mueve Cambus. Vamos. Eso. Ahora sí, ponéle volumen a la noche. Ponéle volumen. Que explote el Cambus. Vénganse para acá. Ahí estuvo el exponente anterior que fue increíble. Un éxito, maestro. Vamos, Riga. Vamos, vamos, todos. Vamos, Riga. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Muchas gracias. Gracias.